En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema que dice Isabel es una gran nadadora y puede nadar en dirección de la corriente del río una distancia de 2 kilómetros en 30 minutos y en contra de la corriente del río lo puede hacer en una hora 30 minutos ¿Cuál es la velocidad promedio de toda la prueba? es la pregunta para ello nos vamos a auxiliar de un pequeño dibujo que es el siguiente imagínese que Isabel parte del punto A a nadar y lo hace en el sentido de la corriente del río que es así, a favor de la corriente y en contra de la corriente lógicamente es así en primer lugar nos dice que la distancia que ella recorre es de 2 kilómetros 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de regreso y luego nos dice que puede nadar en dirección de la corriente del río una distancia de 2 kilómetros en 30 minutos es decir, el tiempo de ida el tiempo de ida el tiempo de ida que requiere inicialmente es de 30 minutos que también es media hora o sea, 0.5 horas en cualquiera de las dos formas ya lo tenemos y luego dice y en contra de la corriente o sea, el retorno lo puede hacer en una hora 30 minutos es decir el tiempo de retorno tiempo de retorno lo puede hacer en una hora 30 minutos que también es igual a 1.5 horas es decir el tiempo total empleado el tiempo total empleado a partir de estas dos de estos dos datos podemos deducir de que el tiempo total será igual a el tiempo de ida que es 30 minutos más una hora 30 minutos y que en buena cuenta esto es igual a dos horas ¿por qué? porque se tiene 30 minutos más 30 minutos son 60 minutos y una hora más una hora son dos horas pero a su vez sabemos que la distancia total la distancia la distancia recorrida la distancia total recorrida la distancia total recorrida será igual a será igual a será igual a dos más dos kilómetros que es igual a cuatro kilómetros es decir ya tenemos aquí el tiempo total el tiempo total que es dos horas y la distancia total la distancia total que es cuatro kilómetros luego nos dice cuál es la velocidad promedio de toda la prueba en consecuencia ahora podríamos decir que la velocidad promedio de toda la prueba será igual a la distancia total recorrida sobre el tiempo total y que en este caso será igual la distancia total recorrida es cuatro kilómetros sobre dos horas dos horas que en buena cuenta esto nos da que es igual a dos kilómetros por hora esta será la velocidad promedio con la que efectuó toda la prueba en consecuencia la respuesta del problema la respuesta del problema será que la velocidad promedio que utilizó Isabel para recorrer los dos kilómetros del río tanto en el sentido de la corriente y luego en contra de la corriente fue la velocidad promedio utilizada fue de dos kilómetros por hora esta es la respuesta solicitada la respuesta